Música Como tu no me ve, no creen que se compare, como tu no hay nadie, si te rompe ma' dale. No hay gente de la liga, te voy a tener que azotar, hasta que el sol salga, que la noche es larga. Quiero contar un beso, bum, 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 ya, mi corazón pues te hace, bum, 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 ya, Mose chuju, guap de cuzum, zuzum, ya, suéltate más y perso. Quiero contar un beso, bum, 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 ya, mi corazón pues te hace, bum, 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 ya, Yo voy a ser mi apetite, Mose brum, ya, chuju, guap de cuzum, zuzum, ya, suéltate más y perso. Una que no quiere que la use, ni que la maltrate, ella solo quiere gozar con un macho bailar. Ah, nena yo sé, la que hay solo déjate en el monte Porque lo que tengo yo pa' te, es pa' que te duro a ti toda la noche Quiero cobrar de ese ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal Mostre chuju a de guzum suzum gal, suéltate ma' y si te sé Quiero cobrar de ese ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal The way you sit me up and pick you mosty run gal, chuju a de guzum suzum gal Si tu una vía maga waga mamasunga, cuando me trepen en tu rompo poponga Te voy a soltar como el cuero de una conga, no te voy a dar ni un break pa' que te esconda Cuando te rompa a posición que te gusta, dale sin miedo negra que esto no asusta Na' hay que temerle la cosquillita profunda, no voy a parar de darte hasta que te estás ya Quiero cobrar de ese ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal Mostre chuju a de guzum suzum gal, suéltate ma' y si te sé Quiero cobrar de ese ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal The way you sit me up and pick you mosty run gal, chuju a de guzum suzum gal Como tu lo mueve, no te quede se compare, como tu no hay nadie, si te rompe ma' y dale Nena yo se, la que hay solo déjate en el monte, porque lo que tengo yo pa' que, es pa' que te duro a ti tu a la noche, noche, noche Quiero cobrar de ese ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal Mostre chuju a de guzum suzum gal, suéltate ma' y si te sé Quiero cobrar de ese ufum bufum gal, mi corazón puede hacer ufum bufum gal, the way you sit me up and pick you mosty run gal Chuju a de guzum suzum gal, suéltate ma' y si te sé ¡Suscríbete!